con las triadas orale el don con su nuevo coche este tenemos que ir al almacén a recoger un par de dinerillos del don que nos está confiando para irlo a recoger así que pues vamos para allá somos los únicos indicados para hacer esta clase de trabajo así que vamos para allá con nuestra música toda rara de otros y de otros países claro que sí y dice que está por calajan point así que está por acá así que ya se conocen este atajo 3 2 1 no caigas chico no caigas chico no caigas chico ufas bastante bien bastante bien un aterrizaje bastante bueno tengo que decirlo estamos a 18 este güey solito se ha aventado yo no hice nada yo te perdí por aquí estaba el taller de este joey no en el bueno va a estar en el que te 3 ahora a la izquierda ya sé dónde está bien está bien no se preocupe patrón yo voy por sus cosas y aquí es donde va a estar uno de los almacenes de la triada si no es que ya es una ah no en esta época era todavía de los salvatores por lo que era nuestro y la triada lo atacó valió madre valió madre aquí va ufas porque siempre este lugar tiene que tiene una maldición este lugar este lugar nunca puede estar bien oy su pinche madre ¡el dinero del don! ¡el dinero del don! ¡el dinero del don! ¡me quemo! ¡me quemo! ¡me quemo! Vamos, 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 vamos Tenemos que tener cuidado Esta arma sí me gusta Uy, su máquina Salta Creí que me iba a incendiar, pero no Porque somos chingones Chinga su madre Vamos, vamos, vamos Salta Lleva el botín a casa de Salvatore Todos los coches están dañados, me lleva ¡No! Nuestro compa se murió Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Anda dijo a casa de Salvatore, ¿verdad? Sí, a casa de Salvatore, vámonos, vámonos, vámonos No sabemos si nos vienen siguiendo Nos vienen siguiendo, cuidado, cuidado, cuidado Nos vienen siguiendo, ¿eh? ¡Ay, pendejo! Nos vienen siguiendo, nos vienen siguiendo, nos vienen siguiendo Las camionetas de pescado de las criadas Vamos, 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 vámonos Eso, eso, eso Escapamos, escapamos, ya estamos en territorio de los leones Pero aún así eso no garantiza nuestra seguridad ¡Uy, quédate perro, quédate perro! Me cuesta bastante entender cómo es que este Salvatore va a liar con todo esto Digo, ya sabemos cómo acaba en el siguiente GTA Pero por el momento me está costando trabajo entender cómo es que va a poder liar contra Contra todas las... Ahí está el coche de Salvatore todo chocado ¡Uy, su coche! ¡No! ¡Le duró muy poco el gusto! ¡Pobrecito del don! ¡A la madre! ¡Tenía que abrir la boca! ¡No! 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 ¡Tau, tau, 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 tau! ¡Aaah! ¿Estás bien? ¡Mate mismo! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Te decía Silvone! ¡Ja, ja, ja!